... Señores de Sector Alternativo, en esta ocasión nos dimos la vuelta en la ciudad de Guadalajara y nos encontramos una comunidad, no es una tribu urbana como lo solemos hacer, esta es una comunidad, pero esta es concorriente política social, estamos ahora con estos muchachos, estos jóvenes que son del Frente Revolucionario Nacional, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien, platíquenos qué es el Frente Revolucionario Nacional. Tal como las palabras lo dicen, es un frente o es un movimiento con ideas nacionalistas, básicamente somos unos jóvenes que creemos en el nacionalsocialismo como tal y que se puede implementar como en muchos países del mundo, y se puede integrar también como en México. Actualmente, hablar de nacionalsocialismo, lo primero que se viene a la cabeza es nazi, ¿es correcto eso? No, es un pseudónimo que se nos ha dado nada más, pero no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos un frente patriota, el cual adoctrinamos gente para que siga nuestras mismas tendencias, no violentamos a nadie, ni salimos a violentar a gente ni nada, sino que solamente traemos adeptos para nuestro movimiento. ¿Cómo nace esta corriente aquí en México? Bueno, pues básicamente tiene ya bastante tiempo, inclusive desde la época principalmente de la Segunda Guerra Mundial, ya había inclusive la Guerra Cristera también, viene con bastantes bases de este nacionalismo, y bueno, pues como se integra y como viene evolucionando y revolucionando es por básicamente tradición, pues uno de ellos que ha sido bastante ícono es Vasconcelos, la época vasconcelista fue bastante, un punto grande en este aspecto. ¿Crees que esta corriente social y política se pueda manejar o llevar a cabo aquí en México? Si se lleva con una disciplina como debe de ser, y la gente es adepta a lo que quiere, sí. ¿Cuál es el principio o las bases del nacionalsocialismo? Pues principalmente es ser un individuo, pues tratar de defender tus tradiciones, defender los valores de la familia, manejar también, por ejemplo, buena economía para fortalecer el comercio nacional. Hace un momento que dijiste de patriotas, ¿existe una diferencia entre ser nacionalista y ser patriota? En sí es una tendencia que va a lo mismo. Patriota se puede decir que pues no aceptas personas de otros países, nacionalista pues eres una persona que estás con tu nación, la verdad sientes mucho amor a tu patria, a tu bandera, que es lo que más orgullo nos debe de dar a nosotros, como mexicanos, y aparte pues también ver por los problemas políticos y económicos que tenemos en nuestro país, que la verdad están caóticos, y debemos de cambiar todo este tipo de sistema. Más que nada desde nuestros gobernantes, ellos deben de cambiar todo esto antes que a nosotros. Está mal dicho, nazi, utiliza una suástica, lo primero que ve la gente cuando ven la suástica es pensar en Hitler. ¿A qué se refiere la suástica siendo o en este movimiento? Bueno, básicamente como desde el principio se ha usado en las religiones ancestrales, inclusive el primer aportador es un Buda, es un generador, es un generador de energía, de pasión, de entrega, de sangre, también en cuestiones. Sí se maltrecha obviamente porque fue uno de los movimientos nacionalsocialistas más fuertes de lo que ha pasado en nuestra historia, ¿verdad? Pero muchos lo malentienden básicamente por no conocer el fundamento o lo que lleva la suástica o el nacionalsocialismo como fue portado en la Alemania y lo maltrechan o lo malven en cuestiones raciales, cosa que el ejército nacionalsocialista, como se conoce nazi, no solamente eran soldados alemanes o inclusive mandos alemanes, sino había africanos, árabes, había... O sea, no había racismo como tal. No, claro que no. Bueno, para la gente que no sé si estoy equivocado, ustedes, favor de corregirme. El partido nacionalsocialista ya existía desde antes de Hitler, obviamente. Hitler nada más fue el candidato y fue el presidente en la Alemania. Pero este partido era de... a ver si me equivoco, me corrigen. Agarraban lo socialista y del lado derecho también, ¿verdad? Lo nacionalista del lado derecho y lo socialista del lado izquierdo. De repente como candidato sale Hitler y Hitler fue el que malversó muchas de las ideas que tenía el partido. ¿Estoy en lo correcto? Pues más bien no es que haya malversado, sino que obviamente lo que hizo es implementar un nacionalsocialismo contundente, el cual aborreció y básicamente barrió con todas las influencias extranjeras que estaban consumiendo y dejando en pobreza y mala economía, ni siquiera el parlamento para los propios alemanes, ni siquiera los obreros tenían derecho a tener trabajos si es que no tenían descendencia judía. La swastika tiene... no sé si la podemos mostrar por aquí, tenías la swastika, tiene estos colores que son apropiados por Alemania. ¿Tiene algo que ver con la ideología que se está manejando actualmente ustedes? Pues no es una ideología racista, es una ideología de agrupación, más que nada para hacer un movimiento patriota nacionalista, tal como lo hizo el Führer en esa época, porque una nación no vivió en miedo, esa nación vivió en un amor patriótico, el cual le hace falta a nuestra nación. A nuestros gobernantes les hace falta tener esas agallas para poder salir adelante con esta nación, ver por la nación y no por sus intereses monetarios, que es lo que están haciendo ahorita. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? El objetivo de nosotros es hacer un poquito más de conciencia en cuestiones sociales, inclusive, bueno, la política obviamente aquí no se va a ver bien en esta cuestión, pero por ejemplo, como te lo comento, es hacer un poquito de conciencia, es darle fuerza a la nación, es decir, consume nacional, fortalece tus lazos con la familia, saca adelante tu familia con esfuerzo, tienes los valores que te inculcaron como una raíz de nacional socialista. Ok, más que nada, ustedes no pelean, porque dejándome en claro muchos de los puntos que nosotros tenemos, que estamos equivocados porque tendemos a juzgar mal a las personas, de repente vemos una suástica y nos vamos pensando que son erróneamente nazis, o que son racistas, o que nos van a golpear, ellos me están dejando en claro que no golpean a las personas, no violentan a la gente, ¿los han violentado a ustedes alguna ocasión? Varias veces, tanto por parte de los homosexuales, como parte por ciertos grupos de choque comunistas, que lo que les hace falta es cultivarse, leer libros, aprender de la historia como es y no como se las pinta Hollywood. Perfecto, pues algo que le quieran dejar a nuestro público. Bueno, pues básicamente es lo que comentaba hace un momento, ningún país extranjero, nadie más puede hacer lo que nosotros podemos hacer por nuestro país, debemos amarlo, debemos fortalecernos como hermanos mexicanos, decir México somos nosotros y cada uno de nosotros, y apoyarnos como lo hemos visto en las grandes catástrofes, y por ejemplo ahora que tenemos un gobierno tan terrible, desde hace muchos años que nos han estado pisoteando, y aún así no hemos alzado la mano, la voz, y decir hasta aquí, sino lo que quisiera es que nos fortalezamos en ese aspecto, salgamos y demos lo mejor de nosotros, para erradicar ese cáncer nacional que es lo que está pasando, y pues lo que vuelvo a decir, fortalezcamos el mercado mexicano, no caigamos tanto en las corporaciones grandísimas y consumistas, consumamos lo que tu hermano está creando, cualquier artesanía, ropa, zapatos, todo lo que pueda, si puedes ver la etiqueta y si dice hecho en México, está bien hecho. Lo hecho en México está bien hecho. Una pregunta nada más que se me lleva, ¿por qué estar rapados? Más que nada por hacerle honor al ejército alemán, y porque es nuestra estética más que nada, no es tanto por querernos inmiscuir con los, los, ¿cómo te puedo decir?, las clases urbanas que hay ahorita, que no tienen nada que ver con nosotros, nosotros somos un movimiento patriótico nacional, el cual nosotros sí llevamos unas ideas concretas de lo que queremos, y no somos unos cabezas huecas como otros que andan por ahí. Ok, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a estudiar, a ver todo este movimiento social y político, algo que le quieras dejar a la gente que nos está viendo. Es que vean que tengan amor a su patria, que no vean esta patria como algo con lo que se tengan que conformar, ¿por qué? Porque nos están pisoteando, nos están viendo la cara de corderos, ciertos lobos que hay en el movimiento, que no, más que nada en los partidos políticos, que no nos están ayudando en nada. Y pues ya es tiempo de que el pueblo despierte, y vea todo lo malo que está pasando en su país, y haga algo por su país. Por su familia más que nada, y por los principios morales que hay en esta nación. Por lo que nos han inculcado nuestros padres desde que estábamos chicos. Señores, pues ya vieron, no es un, erróneamente dicho, no son nazis, no los van a golpear, no los van a asaltar, no los van a discriminar, ni son racistas, mucho menos. Simplemente es una ideología que se tiene, un tipo de patriotismo, nacionalismo. son mexicanos, igual que nosotros, quiere decir que no te van a discriminar, porque eres mexicano, ni mucho menos. Pues, nos quedamos con imágenes y música de esta frente nacional. Revolucionarios. Perfecto, muchas gracias, y nos quedamos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!